Debería... te digo si me notifica, ¿eh? Por ahora no, ¿eh? Va, sí, me acaba de notificar. Va, bien. Voy a compartirlo por... direct. Direct. No, 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 no quiero que sea direct. Quiero que sea una publicación. ¿Cómo hago que sea una publicación? ¿Tengo que copiar el DACE o algo así? ¿Hola? Hola. ¿Me has escuchado todo lo que te he dicho? No. Ah, va. Compartir enlace, ahí está. Me vengo a Instagram. Déjame ir sin gasboa. ¡El patinete, Benjamín! ¡Cógelo, eh! ¡Yo! ¡Ahora! ¡A que te bajo la mosquitera! No, me la sube, al contrario. En plan, tendría que estar bajada. ¡Va, Benjamín! ¡Ven a llorar! ¡Ven a llorar! Aquí no lo he configurado. Es que tengo que configurar algunos botones. Como te pille la cinta, Benjamín, te cagas, ¿eh? Eh... 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 Ya está. Ya está. Esa es. A ver si consigo... Va, el niño se ha quedado llorando afuera, así que ya está. A ver si funciona el enlace. No funciona, tío. No funciona, tío, no funciona. ¡Qué basura! Eliminar, tú. No puedo poner un enlace en el que nadie se pueda meter a la verga. Bueno, pues yo puedo compartirlo, chicos. Eh... ¿Cómo se llama tu canal? Que lo pongo directamente en la historia. Ale, rip, barra baja, 17. Vale. Bueno, ya vamos a empezar la primera, ¿eh? La primera carrerita. Con un Porsche. Con el... Con el este, con el mando. O sea, con el... Volante. ¡Oh! Next cita. Placer. Yo voy a jugar un poco a Minecraft ahora cuando acabe de hacer los deberes estos. Que los voy a hacer mientras estás en un directo, ¿sabes? A ver. A la perga. ¡Mierda! ¡No quería borrar eso, tío! ¡Ahora me toca volver a buscarlo! ¡Me cago en todo, tío! ¿Veis? Estamos dándole un poco de emoción al directo, ¿vale? Para que se meta gente. Para... Bueno, no, mejor. Para que la gente que se meta no se vaya. De momento no hay nada. No hay ni Peter, chico. Es que lo acabas de empezar. Ya sabes, ahora van 50.000 personas, ¿sabes? Normal. Normal aquí en tu canal. Y ayer con los simios dos, tío. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Con Juan Hitler. Con Star Wars. Mi hermano sigue ahí con la mosquitera, tío. ¿Sabes que cómo te la cargues para para traer una paliza, verdad? Buah, no es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. Venga, ponte a llorar. Ponte a llorar aquí al micro. Ponte a llorar aquí al micro. Ponte a llorar. Conmigo, conmigo. Vamos, ponte a llorar. La cinta, ¿eh? A mí, que mola, ¿eh? Que la cinta está ahí, pero de repente se va, ¿eh? Aquí peleándome con mi hermano. Bueno, no, realmente nos lo estamos pasando muy bien, chicos. Recordad una relación así con vuestros manos sana. Es sana porque relajas los músculos con su cabeza. Es más o menos. Tengo que acostumbrarme más o menos. ¡Begamín, mira cómo nos partimos de risa! ¡Mira! Él le ha haciendo fuerza para que no cierre la ventana, macho. Y le ha cerrado como sita. Y se ha quedado llorando. Estos son coordinadas distributivas, chavales. Bueno. Bueno, podría ser otra cosa. No, no son distributivas, chicos. Joder, no es lo mismo. O sea, el manejo es mucho más fácil. Ya, ya lo sé. Lo peor es que mi hermano se supone que me fastidia subiendo la mosquitera y la ha bajado y ha hecho un nudo para que no la pueda recuperar. Es que perfecto. La verdad es que me está ayudando muchísimo. ¡Begamín, por qué te subes a la ventana! No lo sabes, ¿eh? Bueno, venga. Ponte a llorar. Espera, voy a hacer una foto. ¡Begamín, por qué no sonríes a la cámara un poco en lo que haces el nudo! Sonríe un poco a la cámara, Benjamín. Espera, no, que no, que no hagas el nudo. Pero si es un nudo de mierda, Benjamín. ¡Vamos, sonríe a la cámara, vamos! ¡Sonríe a la cámara, Benjamín! ¡Sonríe! ¡Sonríe a la cámara! Y ahora cuando estaba intentando pegarme una patada de cerrona. Te juro que es que si te pasara este vídeo lo fliparías, hijo. ¿Es mi hermano subiéndose por la ventana? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Dos, whatever, Spiderman! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Eso se lo trataba, ¿no? Voy a ver si es que tengo aquí una aplicación para que se vea como las pantallitas que tienen los man... para que se vean las revoluciones y la marcha y la velocidad a la que vas, ¿no? Te lo has preparado todo, ¿eh? Ponlo para que salga también en el directo, que bueno, yo tampoco sabría cómo se hace. Es que necesitaría una cámara. Pero es que mi hermano ha hecho un nudo bajo un tren y ahora cuando vea que le he quitado el nudo y he bajado la mosquitera de nuevo, pues se va a cabrear, ¿sabes? Y dirá... Vale, en teoría, ya puedo conectarlo. A ver... En teoría ya puedes conectar el mando ese, ¿no? No. Espérate. ¡Venga, apunte a llorar, Benjamín! ¡Se está volviendo a subir a la ventana! ¿Por qué? A ver... Lo peor es que está sonriendo, ¿eh? Se cree que me estoy riendo con él, pero realmente me estoy riendo de él, porque es un inútil. Bueno. Basic Usaje. Basic Usaje, ¿eh? Vamos a ver... Basic Usaje. Launch and Connect Launch. Muchas gracias, ingleses, pues. Connect. Navigate. Navigate. Editing. Editing Tips. La vida es muy dura. Como mi pirula. Y nuestras fuerzas son escasas. No, que estoy haciendo frases de lengua. Ah. Que a mí también me obligan, ¿sabes? Son las coordinadas. ¡Qué guay! Sí, la verdad, super... Y ahora tengo que ponerme a hacer tecnología, ¿sabes? Así que aquí pasándonos todos vienen directos, ¿sabes? Sí. Dashboard. Instalar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, hay una persona! ¡Está Luciano! ¡Hola, gente! Me acabo de dar cuenta de que soy mod. Ah, buenas. Buenas, Luciano. Bueno, estoy con un volante. ¿Está Luciano? Sí. Luciano, estoy con un volante. Que me han regalado para mi cumpleaños. Sí, sí, sí. Lo es. Luciano, saluda. ¡Ay, qué joder! No nos llamamos gente, lo siento. No, no le van a ver el mejor. Ah, él también es moderador. Él también es moderador. No, Is This. ¿Por qué tiene la cara de Reek, pues? Es muy difícil. O sea, estoy con Juanete... El PDT. Y porque hoy sí que salen Los comentarios de la gente Igual es porque es moderador Spider-Man Spider-Man Benjamín, ¿vas a seguir? ¡Cuán calmo! ¿Por qué? Luchi y los viejos de casas O sea, y los viejos con bici se llevan bien Pero solo en lo que ya Yo sí que lo tengo Ah, pero estuviste aquel día No estuve, pero me lo dijisteis Tú, pues fue la leche, de hecho ¿Cuándo se ha acabado? Guaya hostia, me acabo de meter, Juan A ver, mientras tanto Luciano, lo siento por la espera Pero estoy configurando una Acabas de ver la hostia, ¿no? Sí, sí, sí PS4, continuar Sí, activar, finish Bienvenido Comenzar tutorial Bienvenido al tutorial ¿Pero de qué? ¿Qué es eso? Juan y Adame se pegan por una pelota ¿Y eso? ¿Pero qué estás viendo? Que no, que son los comentarios de aquí Juan y los Adames se pegan por una pelota Pero si fuiste tú el primero Que te dijeron que no ibas a salir de ahí ¿Te acuerdas? Tú de aquí no sales Tú de aquí no sales Nunca se me olvidará esa preciosa frase Alex Rip podría sal Y salía Le dijeron Tú de aquí no sales Y dijo Dijo Luciano En serio Y salió Así por la cara A ver Introduce la IP de tu dispositivo de Assetto Corsa ¿Pero qué narices estás haciendo? Maldito chino, tío Ya está aquí el robot chino, tío Tocando las pelotas, tío Bueno, cuando acabe esta frase Me pondré a hacer A ver, me voy a meter en el otro Que me hice la IP En el otro Que me hice la IP Vale, vale, vale Vale, vamos a intentar A ver La tengo aquí Así que la voy a copiar Carmona del chino Se ha comprado un disipador Que no le cabe en la caja No lo pillo Yo he No lo pillo Yo he A la que tonto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se ha comprado un disipador Para un ordenador Sí Y pues Y no le cabe Claro Tiki y retraso Tiki y retraso ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente me pone Nuevo vídeo agregado? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? A ver ¿Nuestras es un determinante O un pronombre? Es un pronombre, ¿no? Creo que sí No, porque dicen nuestras fuerzas Es un determinante posesivo A ver Entonces ahora aquí ponemos Sintagra nominal sujeto Es un sustantivo Juan Sí, vamos Luciano Así se sacan dieces Así se sacan dieces Nuestras es un verbo, ¿eh? Nuestras es un verbo Nuestras no es un verbo ¿Pero qué dices? Ya lo sé, retrasado Es un pronombre Pero que ya lo sé Que lo he hecho de broma Porque Luciano ha dicho Que es un sustantivo O sea La vida es muy dura Como mi pirula Que ya lo sé Que te calles Pues no lo repitas Cada dos por tres Ah, es que se me ha mirado El nexo Claro Chico Caliente Tredos Paco el taco Sarcaso Me come el agua Si me ha buggeado el teclado Y realmente no me deja escribir Ah, vaya La mía es dura Como mi tío En estado verdura Y eso Y eso Está enfermo Vale Son dos personas Pero creo que una de ellas Soy yo Así que A mi me aparece una Ah, no Ahora es una Ahora es una Sabió Luciano Tú Un palabra Luciano te odio ¿Qué se quiere quedar aquí? Luciano Luciano te queremos Luciano quédate Luciano era Abba Luciano jódete Ha vuelto una persona Malas palabras Estoy aquí X Abba X Te 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 Seguimos cuando no Los simios Como ayer Tengo un mapa Tengo un mapa Tengo un mapa Que flipas ¿Tienes un mapa Que flipas? Sí 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 ¿Sí? Juan se te va ¿Eh? Ah, va Carmona, juegas Fornite con Diego y Moi Dile no No, estoy practicando, estoy haciendo tiempos aquí Voy a poner Juego yo XD Pero seguiré hablando con Carmona Bueno, si me está escuchando en el chat Con Carmona No, no, no Eh, tú ¿Cómo se llamaba, Luciano? Vente al mundo que creamos de Minecraft, ¿te acuerdas? Ah, dirán, no XD, no soy una gana ¿Cómo se va a ganar que seas, por favor? No, me he metido en FIFA sin querer Para el orto No me he ido Carmona, deberías hablar tú y no yo, ¿sabes? Tú eres una atención Es que estoy concentrado Vamos, estás tan concentrado, hijo Que mira, que leches te estás dando Sí, me la acabo de pegar Toma, toma, que leches te has dado Venga, negro A ver, si me haces hablar Ah, claro, es que tienes que hablar, ¿sabes? No voy a hablar yo Ya bueno, pero si estoy concentrado Si estoy concentrado Y hablo, no puedo Está concentrado No vaya a ser que explote el coche El coche no explota Se está rayando el audio porque estoy poniendo el micrófono en el directo Está concentrado, no vaya a ser que explote el coche Es un coche bomba, o sea No es meta, es en el que es un coche bomba Se está rayando el audio porque estoy poniendo el audio Mierda Tío, quería que se escuchara el A y luego se escuchara el bucle, tío Qué asco El micrófono en el directo Está contento, no vaya a ser que explote el coche Es que lo he hecho muy mal, tío Porque tu directo va con un retraso espectacular Ah, no, era yo que lo tenía por atrás Ah, fue muchísimo Es que eres más tonto Ah, no, es que sí que va con un retraso Hola, 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 hola Hola, hola Hola, mira, mira el directo, mira el directo Sí, sí, lo estoy mirando Bueno, cuando cargue, sabes, que no carga Mira, míralo Hola, hola Hola, se ha ido volando el coche Hola, hola, verga Hey, Juan, tu teclado hace click cuando Te tocas una tecla Sí, mira Te ha gustado Me ha encantado Estoy leyendo un comentario de Luciano Yo también, espera Que me estoy metiendo A ver, te digo los últimos comentarios Hey, Juan, tu teclado hace click cuando tocas una tecla No Hace clack El tío se ha petao Se ha petao ¿Qué le ha pasado a tu coche? Ah, va, ya está, ya está ¿Pero por qué no pones más corredores y estás tú solo, tío? Porque estoy haciendo una tabla de tiempos con todos los coches Sale humo Sale humo A la verga Tío, para, 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 para Cada vez suena peor Para, 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 para Para, 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 tío Cada vez suena peor ¿Has visto cómo se oía? Se oía en común Sonaba así No, es un bucle Es un bucle Es un bucle Pues ya está Vale, pero tienes que estar callao No, no, pero tienes que estar callao Tienes que estar callao Mantente en silencio, ¿vale? Va, venga, lo hago, ¿eh? A ver, Juan, escógeme un coche A ver, venga, pero De cuando lo escoja Tienes que estar callao El más antiguo quieres El coche está igual de caliente Que una niña de 6 años Uno de estos dos, Juan Uno del 49 Del año 49, Juan Ese, ese, ese El de la derecha abajo Vale Vamos allá Va, venga, ahora Tienes que mantenerte callao Porque voy a hacer lo del bucle, ¿vale? Vale Venga, lo hacemos ahora, ¿eh? Va, venga, ahora Tienes que mantenerte callao Porque voy a hacer Es bien Lo hacemos ahora, ¿eh? Va, venga, ahora Tienes que mantenerte callao Porque voy a hacer Es bien Ah, joder Yoni Para, 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 para Oa, sin de iu Iori Ahora tienes que irritar tú, ¿vale? Ahora, no Oisu Oa, sin de iu Iori Iritar tú, ¿vale? Oisu Ahora yo, venga Mantente callao como cinco segundos Y lo hago Tengo 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 segundos y lo Tengo segundos y lo Y se fue a la verga el coche Tío, estos, estos coches son Dificilísimos de manejar Los putos skits Sí, fue la verga el coche Tú, pero ha quedado bien el de antes El de Juan, para, por favor Dice, dice Dice, no ponlo en el comentario No vaya a ser que venga el FMI a mi casa Ya, ya, ya lo he visto No, pues no Pues no, ha sido buenísimo Tío, que Ponlo, ponlo, ponlo Por favor, Luciano Hazlo Que cabrón Hazlo, hazlo Hazlo por España Hazlo, hazlo por España Con Blanco y con Abascal Es que hay una opción muy bonita que tienen los moderadores Que es denunciar, ¿vale? Así que, no sé Me gustaría probarlo Sabéis que yo tengo más poder que vosotros Así que si os denunciáis entre vosotros Os quito el mod Sabéis que yo tengo más poder que vosotros Así que si os denunciáis entre vosotros Sabéis que yo tengo más poder que vosotros Así que si os denunciáis entre vosotros Sabéis que yo tengo más poder que vosotros Así que si os denunciáis entre vosotros Sabéis que yo tengo más poder que vosotros Así que si os denunciáis entre vosotros Se está rayando, se está rayando Ya claro que se está rayando, Paz No vas a flotar ¿Dónde está mi hermano en la ventana, tío? Qué pesado Espérate que cuando se lo diga a papá Te vas a cagar, chaval Que sí, sí, ahora se lo digo a papá Mira, voy a decírselo, a ver, a ver Tienes tres segundos Tres Dos Uno Al final he conseguido que él deshiciese el nudo Así que perfecto Es el trabajo que me hago Vamos a intentar hacer grif ¿El qué? Grif Ya sé lo que voy a hacer para que no vuelva a bajarlo Juan, cojo un Ferrari ¿Qué? Cojo un Ferrari No, no De Fórmula 1 De Fórmula 1 Sí, sí, coge de la Fórmula 1 Sí, sí, sí Vale Se va a tirar por la ventana a su hermano Ojalá, tú Molina Se lo va a follar En verdad que Pin Que Pinelo es un nudo Es verdad que Pinelo Pinelo XT Mira el Ferrari que he cogido Ese, 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 tú Y, y, y di Soy FRANCESCO FRANCESCO Espera, lo pongo yo, lo pongo yo Virgalini Virgalini Soy Francesco Virgalini Y Rey ¿Quién es la otra persona que hay? Tu hermano Juan Francesco F coule Tío, para que me estás ahuyentando a la audiencia Juan, Juan, para que me estás ahuyentando la... Juan, Juan, para que me estás ahuyendo toda... Juan, Juan, para que me estás ahuyendo toda... Vale, ya ha pasado, ya ha pasado, que si no se flota, vale, y no queremos mucho más. Juan, mira que poco gira. Eh, está quedando bien el directo, eh. Mira que poco gira. No lo estoy viendo ahora, estoy haciendo los develes. Sí, o eso es lo que dice. Nuestras fuerzas. Novento directo, sintagma nominal, venga. Es que lo comen, los comentarios salen un minuto tarde, que cuando lo pones. Es lo que tiene el delay. Y la voz, y la voz, vamos, a la verga, la voz. Uy, vacío, hostia, me he metido. Los comens, eh, no los comentarios, que no le costaba nada. Los comens. He puesto un comentario muy bonito en parte de ellos. Hostia. Que esto vuela, esto vuela, Juan. Que esto vuela. Ah, que te has cambiado el nombre a Alejandro Carmona. Sí, ¿sabes por qué? Porque los putos profesores ahí dicen que no puedo poner, no pueden poner mi nombre. Dicen que tengo que poner mi nombre real. ¿En serio? ¿Así por la cara? Sí. Vamos, voy a poner. Meteros. No está Manuel. ¿Cómo te llamabas en Instagram que te etiqueto? Ale. Ale. Baja. RUG. 2005. Una rosalía. Ay, este, este, este aquí. ¿Y por qué no te dejan en plan? ¿Y cómo saben que ese es tu canal? No lo saben. O sea, porque como tenemos el Classroom, lo de Google, para conectarnos por aquí, nos piden que nos pongamos nuestro nombre real. Ah. Qué chorrada. Yo me he creado un nuevo correo y me llamo NoSoyJuan. Así que básicamente cuando meto un Classroom, pues bueno, eso por lo tanto. Pero creo que va en serio, que me llamo NoSoyJuan. Y cuando creara un Classroom directamente, no sé si la profesora lo vio o no, pero por las noches bien padre. Sí. ¿En serio? No. No me extraña como todavía no tan preocupate. Ha tenido vídeos que me gustan. Sí. Hostia. Es difícil de manejarlo. Es difícil de manejarlo. Es difícil de manejarlo. Es difícil de manejarlo. Manu Calvo dice. Ahora vengo. Ya estoy. Va bien. Ya está, chicos. ¡Ya está aquí! Bueno, ya de esta tarde lo de tecnología... No, es que esta tarde tengo que jugar con Champions, tío. ¿Esta tarde vas a hacer directo? Seguramente esté toda la tarde. ¿En serio? Sí. Porque mis padres no vendrán hasta tarde. Es que, es que lo que quería, es que no puedo jugar entonces. Si... Si estoy hablando contigo, ¿sabes? Porque tendría que jugar con el otro bando. Así que, si pudiéramos hablar por Discord... Es que si no, no podrías hablar en el directo. No tengo Discord metido. Es que es una mierda, macho, tener un bando roto. No, 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 no. 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 Hombre, podríamos hablar por llamada y pones cerca el móvil de los Carlos. No, es que tampoco, ni. No, es que entonces no puedo jugar. Ya sé, cuando juego un partido me quito los... O sea, me juego por los demás. Es que no, no lo sé, tío. No sé de lo que juega. No, 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 tío. Es que es lo que juega. Te tienes que llamar fake Juan. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo mejor, Juan? Estoy jugando con un Ferrari, con el volante de un Ferrari 488 GT. O sea, está diseñado como el volante del propio coche en la vida real. Mira. El Luciano está fumado. Ales Rip foto. He comido... Estoy pasado. ¡Adáverga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo bigote! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo bigote! Con otros si estoy con otra cuenta Voy a probar Creo que no, eh Voy a efectuar la aprobación ¿Me oyes? Sí ¿Me sigues oyendo, no? Sí Vale, pues tendrías que agregarme a otra cuenta que tengo, ¿sabes? Y invitarme ahí al grupo Pero, oye Así se podría solucionar ¿Qué sí, bro? ¡Tengo la solución! ¿A qué? ¿A tus problemas mentales? O en eso sigues trabajando Sigo trabajando A ver Agrígame, ¿vale? No, te la voy a enviar yo ¿Cómo te llega más? ¿Kaesar? No sé qué, dime 1900 Espérate Que estoy en medio de una carrerita ¿Kaesar? 400 jugadores ¿Qué se llama? ¿Kaesar? ¿Kaesar? ¿Qué más? ¿80? Sí, es este ¿Kaesar? 1980 Se la envío O 1979 O 1979 Bueno Acéptamela, ¿vale? Voy a apagar la play para hacerlo todo, ¿vale? Porque no sé O puedo cambiar usuario directamente A ver, voy a intentar Sigue sin llegarme nada A ver, mi padre tiene 41 años Calcula Hola ¿Juan? ¿Juan? Ahora te oigo Hola, hola Caballo 220 ¿Quién es ese? Soy yo Y ahora, en el otro Me salgo del grupo ¡Ostras! ¡La solución! A ver, ahora Con este Abandono los grupos Grupales Gruposos ¿Vale? Ahora sí el propio ¿Y a la vez puedo hablar contigo? Ah, pero me oyes, ¿no? Sí, sí Va, bien, bien, bien Volumen de auriculares Al máximo ¿Vale? Entonces ¿Se me oye en el directo? Porque no me Creo que no me tienes configurado Con esta cuenta, ¿eh? No hace falta Se oye En todos los grupos O sea, creo que sí A ver, voy a verlo Voy a verlo Tú, pues Acabamos de encontrar la solución ¡Hostia! Vaya, que me acabo de meter Tú, ¿eh? Pues esta solución Esta solución es magnífica Porque yo puedo jugar A lo que quiera A la vez que hablo contigo Mientras estás en tu directo, ¿eh? Uh, sacada Sacar Que si tuviera un mando Que funcionara ¿Se podría hacer eso Sin complicarme tanto? Sí, pero Hombre, sacar ¿Has visto la hostia Que me he metido? Sí Ha sido magnífica A ver, voy a jugar Full Champions, ¿vale? Así que a lo mejor Estoy un poco concentrado Porque el Full Champions Es que me cabrio muchísimo Jugando a ti ¿Y por qué lo juego? Pues porque Porque eres malísimo Y por eso te cabreaste Sí, vamos Sí, claro Porque no me meto 100.000 millones de euros En FIFA Como DJ Mario X ¿Otros usuarios Están en este momento En este grupo Con esta PS4 Solo puedes unirte a este grupo Ah, claro Entonces, como ya estaba En este grupo Con mi otra cuenta Solo me dejaba unirme a ese ¿Tú? Va, bien, bien, bien Estoy con la misma PS4 Dos veces Un Whatsapp Un Whatsapp Le voy a decir a un amigo mío Que se meta a tu directo ¿Vale? ¿Pero en serio tienes amigos? ¿Me oyes? Sí ¿Sí, tú? ¿Ah, sí? La verdad es que no sé cómo Pero... Es verdugo Yo no tengo amigos Sí Ve leyéndome los comentarios De la gente, porfa Vale Pone a ver con... Sin H Otra hostia Bueno chicos Pues vamos a empezar El Fusampio Se ha vendido Un Airstall Se llama Va, chavales Hemos vendido Un Airstall Vale, venga Empezamos ya Ya está Se acabó Vale, pues hoy tengo que jugar 15 partidos Y mañana otros 15 Una pereza espectacular Vamos, porque quería jugar Rocket Pero bueno Juan es adoptado Por cierto, a decir Podrías hablar A ver, podrías hablar un poco más ¿Sabes? Es que estoy concentrado No sé por qué tú eres el anfitrión ¡Pues no te concentres! ¿Por qué no me voy a concentrar? Yo también Y a la verga ¡A la verga! Pero es que estoy haciendo un buen tiempo ¿Sabes? Estás haciendo un antiempajo Madre mía Estoy filmando Bueno, chicos Empezamos el primer partido De FUT Champions Se nos complica Doble directo Si grito O doy golpes en la mesa No es culpa mía Es culpa del juego ¿Vale? Siempre Lo malo de estar en grupo Y además con dos cuentas a la vez Pues que ahí está la conexión, chicos Pero bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo, chicos A 300 kilómetros por hora, Juan Va volando, eh 606 ¡Opa! ¡Ola, ola, ola! Quiero ver con la... ¡Mira cómo me he quedado! ¡Mira cómo me he quedado! A ver, que no lo puedo mirar Que estoy impartido, tío ¿Te acuerdas del canal de Juan X De, 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 de Sí, me acuerdo del canal de Juan Luciano No, no, no No habléis de eso, peazo, otakus No me seáis gays La verdad es que el Juan X Me cae más mal Es más feo, más tonto Oye, es que... ¿A que sí, bro? ¿Eh? ¿Es más tonto? O sea, no veas Que sí, tú, eh A mí también me cae fatal, eh Es que es subnormal, tío O sea, hace más tonterías Que sí, tú Que le bloquee Que le bloquee en WhatsApp, eh ¿Es un indio, tío? En serio, ala, ala Se te fue, se te fue Se me piró Mira, mira el coche que me he cogido Marcos Cancer Hola S, S Hola, Marcos Ado, Ado, VZ arriba Que parada de Ter Stegen Que parada de Ter Stegen Ado, VZ arriba Saludos a Marcos ¿Por qué pone Ado, VZ? Bueno, no sé Por favor, no, yo eres Juan Ha puesto Luciano No llores Juan, por favor Está poniendo todo el rato Ado, VZ, Riu Luciano Encárgate Si sigues poniendo eso Te voy a tener que banear Lo siento Sí, tú, eh Espérate que este pavo te banea, eh Espérate No A ver, Marcos ¿Cómo te la roba Ben Yeder? Luciano, espérate Qué laje, hijo Qué laje No, tío No de eso se pasa ahí No, Luciano, eres tonto Te he dicho que te esperes Qué he hecho Lo he baneado Qué he hecho Desbaneale, tú Que es un amigo mío Que le invito al directo Tú Desbaneale Mira el coche Que me he pillado La mayor anticuaya del mundo Flipas La mayor anticuación, tú Porque no es una ecuación Este pavo me va con Del Piero cedido Y con Ben Yeder de oro Pero es que yo le voy con 100.000 millones de ping Vamos Ostras, cómo suena, eh Tú, Carmona Deberías haberte cogido el Rocket League Que ese últimamente lo estoy jugando yo bastante Y podríamos jugar juntos, ¿sabes? He jugado, pero ya me aburre ¿Qué nivel eras? Ahora irás 400 Ese juego ya Y esos coches como que no, eh Me parecen más realistas Tú, que ayer estuve Ayer estuve hablando con un amigo mío, ¿vale? Que jugó a Rocket League Y me dijo Y me dijo Que se había viciado tanto Que era nivel 600 en Rocket League 300 segundos sin hablar Le ha puesto, Luciano A nadie le importa Juan, acaba de poner Ah, va Lola ¿Cómo se va de atrás? Qué pena que no pueda banear a Los estos, vamos No sé cómo se llama Tú, que se va mucho de atrás Parece un coche de drift Tío, otro pavo que solo juega al toque, tío Como maldito Marcos Canterrado, tío Bien, Mendy Ahí está 10.000 monedas Chavales 10.000 monedas Y me ha gustado más que uno Que valía 150.000 Bueno, pues este coche parece un coche de drift Porque nada más aceleras Empieza a irse de lado Era como el coche que te dije yo Y empezaste a llorar Diciendo ¿Por qué me has elegido este? Sí, pero este es mucho más A lo bestia Múñate Marcos Canterrado Cáncer Tiene cáncer Pero que no que esté encerrado No cancerrado Tiene cáncer Cáncer cerrado Dice cáncer cerrado Cáncer encerrado Cáncer encerrado La verga Ah, que Benyeder Tiene más fuerza que Varane ahora Va, chavales Pues de toda la vida, Juan Varane Cien mil monedas Benyeder tiene más fuerza, chicos Benyeder, 1,50 Sí que tiene toda altura, Benyeder Carmona Tiene toda altura O habrás crecido y todo, fíjate Eres ya más alto que tu padre Más o menos ¿En serio? ¿Cuánto mide tu padre? Ahora mira Mi padre mide dos metros A la verga Ahora me envías una foto tuya, tío Y llegas a tocar el techo y yo Llego a tocar el techo Llego a tocar el techo Combinado Se ha ido el Marcos Cancerrado Maldito Marcos Cancerrado, tío Ahora Carmona mide 1,90 Obviamente Siempre he medido 1,90 Solo que Doblaba ¡Jazar! Ahí está, eh Ahí está Jazar ¡Cállate, Juan! ¡Cojones! ¡Jazar! Doblaba mis pies hacia adentro Entonces No tenía mi altura máxima Ahí está Jazar va volando ¿Eh? Jazar ¿Qué? ¿Qué pesadís con hacer deporte? Mamá Eso no es necesario Es que en mi casa Claro Como tengo un jardín grande Me obliga a hacer deporte ¿Quién necesita hacer deporte? O sea Si estoy mamadísimo Si voy al gimnasio, tío ¿Estás mamadísimo o la mamá? Es que es diferente Ambas, eh Que sé que te gusta Mira el coche Que me ha acabado ¡Ale, ripes, Mari! ¿Y tus padres Saben que haces directos? Sí ¿O simplemente los haces Cuando ellos no están Para que no te molesten? No, es que Paso Solo los hago Cuando ellos no están Para que no me molesten O sea Porque paso De que me toquen Las bolingas Pues la verdad es que Es una edición El gente ¡Jazar otra vez! ¡Ale, englet! ¡Ale, chicos! Hay pitos contra el árbitro, eh Ahora lo voy a decir en el comentario Pobre árbitro ¡Árbitro, cabrón! ¡Hala, qué gallo! 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 ¡Qué chungo, tío! Pobres pies Sí, Luciano Es lo que tiene O sea Es un superpoder que tengo Si quiero pasar por debajo De las piernas de una mujer Me absorbo todos mis pies Hacia adentro Y puedo ver ¿Qué pasa, qué pasa? No entiendo, no entiendo ¿Qué está pasando? Estoy hablando con Luciano Cojones Realmente Si eres un perturbado En silla de ruedas Lo único que vas a ver Son las caderas, tío De la gente O sea que realmente Podrías auto-lesionarte Tú, Carmona A ti te funcionaría Guau, mira cómo suena Dios, cómo ha petardeado ¡FEDERA! Me ha roto la garganta, tú O interrompes la garganta de XD Eres como Juan Muñones Pero invertido en los pies Yo puedo controlarlo Te acuerdas de los Muñones Te acuerdas de lo de ¿Te acuerdas de que las escenas de Spiderman Las hacían con ¿Cómo se llamaba? Con tetrapléjicos Porque cuando se caían Desde el edificio No se hacían daño Bueno, lo del lebroso Una piscina, tío Es que Una pastilla ester, por ejemplo Tú, por cierto Le enseñé a Manu Lo de Sugarless One Cup Y casi vomita No, no El que casi vomita También era yo Ese vídeo da un asco, tío ¿Cuántas horas De tu botella con sal? Ja, 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 ja Puto Diego, eh Que te echo sal en la botella ¿Te dais un asco, tío? ¿Te dais un asco? Puto Diego Que te echo sal en una botella Que sí, que ya lo sé Bueno, no me echo sal en la botella Sino en el agua, XD No me bebo las botellas ¿Te imaginas? Me encanta beber botellas Ja, 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 ja ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! Hace un regate Muniaín Y se la roba a Varane Bien Muniaín, chicos Mira, escucha, escucha Lenglet 75 de ritmo Muniaín 90 de ritmo Lenglet está pillando en carrera Muniaín Viva España, chicos Viva de la Sports Viva Franco Techo sal Que se encontró por la calle ¡Hala, puto Diego! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Techo sal Que se encontró por la calle ¡Ah, no, tío! ¿Qué has hecho conmigo? ¿Te imaginas que no salies cocaína? Uh, pues hubiera estado guapo Hubiera estado guapo Deberías contratar a alguien Para que te hicieran mejores momentos de directos O hacerlos tú, ¿sabes? A ti te contratas Porque los del eco A mí, eh Te lo hago si quieres, eh Te lo hago si quieres Pero gratis Porque eres un esclavo Sí, sí, tranquilo Yo con tal de ayudar Claramente pondré una marca de agua Y mi Instagram, ¿vale? Porque en mis directos Siempre ocurren cosas muy malas Claro Como lo del eco, tío Eso ha sido buenísimo O lo de la mía de seis años Esta ha sido buenísima Ahora sí Me tendré que ver todos los directos Para buscar momentos graciosos, tío Y luego los editaré Y pondré música de fondo En plan Mira lo de la mía de seis años Que los niños Ahora sí Ahora sí Ahora sí Para ter 떡elen Ter calvo Ter calvo Chicos La para ter calvo Bueno, hija, hacer con la resistencia que ya se ha cansado el maldito homosexual Bueno, no va nada mal, hija Después de ese trago te pusieron dos partes No, no entiendo No entiendo, Lucia No, 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 me los pusieron Pero si esto fue el último día de curso O de los últimos, vamos Si los partes nos pusieron antes No, no, no fue el último día de curso Escúchame, escúchame, lo del zapato fue Antes de cultura clásica, luego de cultura clásica Estuvimos hablando de los zapatos estos con alas Que usaba el mensajero de los dioses, tío ¿Te acuerdas? Y tocó en un parte Yo me rayé mazo Lo peor es que Anabel se debatió Si iba a ponerme un parte Y no, pero al final hizo lo más justo que era así Ponérmelo, claro Por mucho que yo lo tirara hacia atrás Que justo se cayera por la ventana Que en vez de quedarse en el andén Se cayera justo a un sitio en el que teníamos que ir con una escoba Ya es casualidad Y que encima luego habláramos de zapatos que volaban Yo, en ese momento Y el otro parte porque fue Cuando Sergio te empujaba a la silla No, 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 no Eso me cabreó mucho Pero no fue eso Fue cuando Luciano me rompió la mochila Y el calvo de francés El que os daba a vosotros, tío Me echó a mí fuera, tío A pesar de que Luciano me había roto la mochila, tío A ver, Luciano Y luego empezó a preguntarles a los de la... Luego, empezó a preguntarles a los de tercero de eso Que cuál era mi nombre Como si ellos lo supieran, ¿sabes? ¿Cuál es su nombre? Porque es que lo vi desde la ventana esta de la puerta, tío Que estaba hablando con los de tercero ¿Cómo se llama? Porque a la vez me señalaba, ¿sabes? ¿Quién? Y ellos en plan... ¿Quién preguntaba? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué? ¿El... ¿Qué dices? Que quién... ¿Quién se lo preguntaba a los de tercero? El profesor calvo este El de que os daba francés a vosotros A mí no me daba francés Félix, ¿no? Algo así, no me acuerdo Era Félix, pero a mí no me daba francés Yo iba a... Bueno, pues fue ese calvo Fue ese calvo Que estábamos en una guardia, tío ¿Qué has escondido, tío? Lo peor es que todavía me acuerdo Cuando Marta castigó a Luciano En una esquina en el recreo Y Luciano se pasó allí Como una semana entera, tío Yo solo estuve dos días Porque dijo que me porté bien Así que a la verga, chicos De todos modos, es que Yo no sé qué hacía mal Para que hubiera tantas casualidades, tío Y que me pusieran esos partes tan grande Lo peor es que justo Paco me dijo que tenía que estar Una semana entera en los recreos En la sala esta de... Copiando cosas Y justo hubo un puente Al día siguiente Y se lo olvidó Y me salté todos los días Que sí Que sí Buenísimo Yo en plan Ja, ja, Paco Ha habido un puente Ojalá no se acuerde Y cuando llegué No me lo dijo Me vio en el recreo Y no me lo dijo Otra parada de Suter Stegen, tío Bueno, el mío también se las ha parado Es porque no has hecho el time Que me salió en rojo No, eso ya no es meta en este FIFA En el FIFA Para qué jugar Para qué divertirte jugando al FIFA Cuando puedes usar el meta Es verdad Cuando me dice aquí, Luciano ¿Te acuerdas de Juan y Diego Barrenderos? No, te acuerdas de César Que fuimos con los guantes, tío Y se cabreó un mazo con los ojos Y con el gorro Pensaba que nos iba a partir la cara Y con el gorro Tío, voy haciendo puto drift No, tío Una vez, tío En clase de mates El Diego me pasó unas hojas Con poemas en musulmán Bueno, puso letras musulmán A la vez al azar, ¿vale? A ver, Luciano Y Marta lo escogió, tío Y dijo, ¿sabes, musulmán? Y él no ¿Dónde era? Aquí Mira, Luciano Para que veas con lo que estoy Ya que te veo aquí Porque solo se lo he pasado a Juan Porque solo me lo merezco yo, XD Ya, pero se lo acabo de pasar Vamos, Orsage Es eso, Luciano Lo que te acabo de pasar es Es que me ha marcado en el 90, tú Es que me ha marcado en el 90, tú Nada, no me marques otro No me marques otro en el 90 Árbitro, pita ya Árbitro, eso Es para hoy ¿Cómo vas? ¿Cómo has quedado? Voy uno a uno Porque me ha marcado en el 90, bro No, hay prerrogas en full champions Así que ahora veremos No, no me marques No, de rebote, no ¡Qué pedo! A menos mal que ha fallado A menos mal que ha fallado en el 90 En el 90, en el descuento Árbitro, es para hoy, ¿eh? Te estoy poniendo mi dinero en ti Para que ganes ¿Sabes? Te estás apostando No me hagas perder mi miedo, eh Venga, ganaré por ti Ganaré por ti Tú eres... ¿Cómo se llamaba? El de este del Mafia City Tú, jefe, nivel 50 A la verga Quitamos a Rui Costa Que es una auténtica basura Y metemos a Odegardio Reaulgado partido Va, venga Tengo que ganar, ¿eh? Por tu dinero Hostia, ¿cómo se va el puto coche? Tanetti, tío O sea, me está rindiendo genial, eh DMC Como sabes quién está en el DXD Claro Bien, Norsech Ay, qué patada Oye, no es cosa mía O es decir que vas bien Y empiezas a ir mal Sí, la verdad Tú, ayer Escúchame, ¿vale? A lo mejor no lo entiendes mucho Pero te lo explico, ¿vale? Me tengo que ir a leer el libro de inglés De mierda Chao Adiós, Luciano Que te lo pases bien Va Luciano, o sea, Carmona Escúchame una cosa, ¿vale? Ayer estuve viendo el final del directo de DJ Mario, ¿vale? Y entonces iba a abrir un sobre En el que le iban a dar un icono medio, ¿vale? Los iconos son unas cartas especiales, ¿vale? Pues sí Y entonces dijo Salga lo que salga, lo descarto Y le salió uno de los mejores de todo el juego Ya me jodería Así que tuvo que mandarlo a la mierda Pues le salió Johan Cruyff Uno de los mejores de todo No, no ¿Johan? Sí, bro No Johan Cruyff Johano, tío El legendario del Barcelona, tío Ya me jodería Sí, bro Tía, tío Es que va haciendo drift El puto coche Y se rayó mazo, tío Se empezó a rayarse mazo, tío Y la gente diciéndole que no tenía No tenía huevos No tenía huevos Y al final lo descartó, tío O sea, pero es que macho Y lo peor es que Es su primer icono medio, ¿sabes? Yo me hice también un icono medio de esos, ¿vale? Que son súper caros Y me salió Zanetti Que no está mal, ¿sabes? Pero me salió Zanetti Y a él va y le sale uno de los mejores Que es Johan Cruyff Y luego dice que no tiene suerte Que es porque se vete mucho dinero Juan, ¿seguro que estás bien? ¿No necesitas un psiquiatra? No sé, la verdad Tú, que este pavo tiene un jugador que se llama Guerreiro A la verga Es mi primo Es mi primo portugués Yo pavo portugués, Guerreiro A que nos banea un portugués Pavo mil millones porque os quitáis el canal de mierda Dos millones es muy poco Doscientos mil millones Eso es la calderilla Esa es la calderilla, jaja, vale Esa es la calderilla, dice Papá, ¿me das la propina de este fitness, por favor? Vale, hijo, toma doscientos mil millones Gracias, papá Solo esto, papi Papá, eres un tacaño Yo quería diez mil millones O sea, yo quería ciento ocho mil No, no, yo quería quinientos mil millones, papá Eres un egoísta Vamos a ver qué tal la portugués a esta Eh, vamos, estamos en la segunda parte de la prórroga, ¿vale? A ver si le consigo marcar Y si no, a penaltis, ¿eh? Y en penaltis En penaltis son muy buenos Y casi siempre los gano Pero a lo mejor está vendido Y no quiero que pierdas tu dinero Más que vale Más que vale Ahora tienes que hablar como un italiano, ¿vale? En plan mafia italiana Más que vale Bueno, vamos a la final No, no Es que este pavo me está yendo a la presión, ¿sabes? En el minuto ciento ocho Que esos jugadores ya están cansadísimos Pues ahora se cansan muchísimo más Si pone la presión Y él va y la pone A doscientos cincuenta contra una señal irrompible Pues ya está, Juan ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Le ha bloqueado el Inglit! He tenido una oportunidad de oro, tío Y le ha bloqueado el calvo de la Inglit Me hace gracia cuando dices Por Varane XD F por Lenglet Te puedes creer, mira Lenglet, medio ochenta y cinco Varane, medio ochenta y cinco Precio de Lenglet, dieciocho mil monedas Precio de Varane, cien mil monedas Pero es porque Varane es más rápido Este coche ya está, Juan Vamos a por el siguiente No, tío, qué mierda de pase, Muniain Tienes noventa y algo de pase corto Juan, Juan ¿Qué? Ponte el móvil en segunda pantalla Y lo dejas ahí Y al menos me das visita No, porque si no estoy con... Si no me va bien la conexión Ya sabes que yo juego con datos Ah, es verdad O sea, intentar buscar el coche más rápido de todos los que haya Toyotita Vale Al menos me das visitas Mira qué Toyota me acabo de coger Es que si lo hubieses, flipas O sea, es el mejor Toyota de todos ¿Qué pedazo centro? ¡Oh, qué parada! Ay, Zanetti Es del año del... Es del año del nacimiento de mi tatarabuela Solo tengo ¡Jesucristo! ¿Dónde está la rueda? Es un coche de caballos A ver Imaginas Tenemos que ir a los penaltis, eh Tenemos que ir a los penaltis, vale Normalmente siempre... Bien, Juan, bien, bien ¡Juan, bien! ¡Qué golazo de penalti, hijo! Por toda la escuadra, chaval Eso es lo que me dijo ella ¡Qué cagada acabo de hacer! ¿Has fallado? Un gol Sí ¡Tío, eres tonto! ¡Me estás haciendo perder mis dineros! Vamos a escucharle primero ¡Ulo, cómo suena este bicho! ¡Y no me la paro, tío! ¡Soy muy gay, tío! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Venga! No me las está adivinando el pavo Parada, venga ¡Me lo he parado! ¡Venga! ¡Otro que marco! Eh, creo que voy a ganar la tanda Es que gano todas las tandas, hijo Porque me sé el truco para saber Dónde los van a tirar Y nadie se lo sabe ¿Y cómo es? Ah, ¿dónde mira? Es hacia donde mira el jugador Sí ¿Dónde mira? Sí ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Y le mando callar! ¡Le mando callar! ¡Le mando callar! ¡Le mando callar! Es que gano todas las tandas de penaltis, hijos Es que, además, es que nadie Casi nadie lo sabe, tío Y se ve muy poco En plan, mueve la cabeza un milímetro, tú Hay que ser muy observador Y voy yo Y me lo aprendí el truco Y bueno, pues ahí está Y no lo vi en YouTube Me lo aprendí yo Así que perfecto Venga, primer partido ganado, chavales Empezamos bien A ver si nos hacemos élite 3 Lo cual es súper imposible Porque son los mejores del mundo Llegan ahí Pero no importa, chicos A lo mejor no soy yo Cierto, cierto Tú es que eres otaku Bueno, siguiente partido Tengo que jugar quince partidos hoy Bueno, entonces Qué guay que vayas a estar toda la tarde en directo, tú Nos lo vamos a pasar No sabes cómo, chavales Bueno, estamos a A diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Segundos de que sea una hora De directo Y esta tarde ¿Cuántas van a ser? Y esta tarde ¿Cuántas van a ser? Uno Una hora Pero esta tarde ¿Cuántas van a ser? No lo sé Espero que muchas Nos vamos a pasar Bueno Fu Yo aquí en FUT Champions gritando Y tú ahí con los coches esos, tío Los coches de choque Luego haré una carrera en tu honor Va, va, va He ganado el partido No has perdido tus dineros, eh Bien hecho He ganado dineros Bien hecho Te he enseñado bien Esto, además de no perderlos Los has ganado Sí, jefe Sí, amo Mendy, no te vayas a tu casa, tío Toma Este pago me va con Griezmann FUT Verde Y el cual es una de las mejores cartas del juego actualmente, ¿sabes? El cual le va a usar de delantero Y mi delantero es Muniain FUT Verde Y sabes que Bueno, no está mal Pero no es Griezmann FUT Verde ¡Oye, Muniain! ¿Ves? Acabo de llamar malo a Muniain Y ha marcado un golazo Venga Toma He mamado He mamado, he mamado Sí, Muniain Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Luego me voy a poner El coche de este Me lo ha explicado Muniain me lo ha explicado Toma Y se la quitamos a Griezmann Ahí está No 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 me digas que el pavo va a abandonar ya el partido Venga, tú abandónalo Que a mí me dan la victoria, ¿sabes? Y yo tan feliz No creo que abandone el partido Sí, bro Con Griezmann FUT Verde Pero no, que tiene un equipazo Pero que le estoy pegando una paliza O sea, por ahora no ha tomado bola Ponte a perder tiempo pulsando la pausa Las tres pausas le hago No, no, no No voy a hacer eso ¿Sabes qué es lo que mola mucho del Rocket League? Es que puedes hablar con la gente a través del chat, ¿vale? Y entonces les puedes decir Noob, no sé qué, cosas así, tío Y ayer un pavo me dijo Better noob than stupid Y yo, man Sí, la verdad No para decirle noob, noob Y al final le gané 9 a 2, ¿sabes? Así que Yo es que para jugar online con otras personas En este juego necesito el plus Ah, ¿no tienes el plus? No Pensaba que tampoco te dejaban streamear, ¿eh? ¿Con qué? El pavo me acaba de marcar con 13 grúa, bro Hostia, me acabo de ir en la curva más ridícula del mundo Alá, qué ridículo, chaval Bueno, voy a hacer un invento Uf Sí Bastante bueno Que va a ser Voy a quitar el volante de aquí De este lugar Y voy a poner aquí un taburete encima Delante de mí Vale Lo apartamos aquí Tengo mucho miedo de su Griezmann Footverde y con 5 de pierna mala, la verdad Mucho miedo Por cierto Carmona Ah, bueno, voy a ver Ahora cuando vuelva ¿Cómo estoy acelerando? Y me marca con Griezmann Footverde Y es imposible Es imposible, tío No creo que gane un pavo con un equipazo, tío Así, sí Es que la gente tiene unos equipazos, bro Es que yo creo que se mete en una pasta O le salen muchas cosas a esta gente ¡No! Uf Qué parada Qué parada ¿Dónde tienes este genio? Va, Lenglit ¿A dónde vas, Lenglit? Hola, ya he vuelto Hola Es que estaba poniendo aquí un taburete El pavo me ha marcado ya dos Tú voy perdiendo dos a uno, tío Pero es que tiene un equipazo el pavo, hijo ¿Vale? Lo veía ya fallar Muñahín es Dios Muñahín es Allah No es Dios Ya ves Allah sí Ahora nos baña un árabe No, así ha sido fuera de juego Uf Qué parada de Ter Stegen, hijo Es Jesucristo No, no, es Allah Pero no era fuera de juego Es Moab No, no, he dicho Jesucristo Así que él es ¿Cómo se llamaba? Mahoma Ese Si Mahoma no va a la montaña Pues la montaña va a Mahoma Y me estoy imaginando a Mahoma en su casa Y de repente una montaña Tú corriendo, tío ¡Ah! Y matando niños Hombre, montaña ¿Qué tal estás? Ve con el señor Estoy con Allah 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 ¿Quieres inmolar de montaña? Como un sacrificio Y de repente se convierte en un volcán A ver Voy a hacer una Las montañas de Allah Este cambio no me ha gustado He hecho un cambio, no me ha gustado No me ha gustado nada Es la mayor mierda que he hecho en mi puta vida O sea, vamos a ver No nos vamos a engañar Pues muchísimas gracias EASports Lo malo de Hazard es bueno Lo malo de Hazard Que tiene sus carencias a la hora de correr No, no, no es que No, que dice No, que tiene poca resistencia Así que no aguanta todo el partido Vacío por Hazard Hazard es buenísimo en la vida real ¿Y sabes por qué no ha sacado más ips en el juego? Ah, vale, vale Bellota, tú ¡Quitarse la bellota! Pégale, Muniain Que pase de mierda te ha dado Rui Costa, tío Ya he vuelto Ya sé, yo creo que voy a poner la formación de la 4-2-3-1 Y poner a Muniain por banda Yo también pienso lo mismo Se lo decía a la audiencia ¡Hazard! ¡Qué golazo de Hazard, hijo! ¡Qué golazo de Hazard! ¡Ah, que no hay nadie! Bueno, pues hablamos tú y yo Tranquilo, si haces todos estos directos Seguro que te haces famoso Esto es Twitch Solo se pueden hacer directos ¿No? Esto es YouTube XD No, esto es Twitch ¡Mierda! Me he vuelto a confundir de plataforma ¡Dú, di tú también por Instagram Que estás en directo Tú y que se meta la gente Que no tengo el móvil ahora mismo Y además estoy contento Ah, va Verga Voy a cambiar ¡Virga! ¿Y para dónde te desteken, hijo? De verdad, es mi Dios Voy a hacer la carrera ahora mismo Hazard Hazard Carrera rápida Hazard Voy a poner... ¿Qué circuito pongo? Todo el mundo diciendo que Hazard es para hacer skills Todo el mundo viendo en FIFA Que Hazard solo tiene 4 skills Pa' chicos Ferrari A ver, 4 de 5 No 4 de 10, ¿sabes? Estoy marcando unos goles con Hazard, hijo Ya está Voy a hacer la carrera por Tijuana Va, va Ferraris contra Ferraris Sí, es este Mira, está aquí el... Tengo el volante que está apareciendo aquí En... Y se agapara Neuer, tío ¡Qué asco! Neuer A ver si consigo llegar otra vez a penaltis Y gano un penaltis, tú Qué buen centro de Zanetti Zanetti es muy bueno defendiendo y pasando y de todo Es muy bueno Zanetti A mí me encanta Son las 2 y 6 Está tan guapo No sé Juan Oni Chang Hola Adiós Se acabó el directo Bueno, no haces ni puta gracia ¿Quieres que ponga la voz distorsionada para darle algo de... No sé Chicha al directo No, por favor Hola amigos, ¿cómo estáis? Pensaba que todo me he olvidado Me lo pusieron la canción Ay, que no he metido marcha Ay, Dios, qué salida más mala Que no había metido marcha Ah, ¿quieres gay? Si quieres, marcha, marcha Yo quiero marcha Vale Es que eres más tonto Tú quieres, marcha Papá, yo de mayor quiero ser calmo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay amarilla? ¿Por qué hay amarilla? Hay bandera amarilla Eh, literalmente, escúchame Hay un compañero mío de clase, ¿vale? Que su tío es el director, ¿vale? Y está calvo Su padre, ¿vale? Es un profesor y también es calvo O sea que me imagino cómo se va a quedar en el futuro, vamos Siendo un profesor calvo Es lo que quiere la familia Porque me chocas un normal Es lo que quiere la familia A ver, que no me vas a marcar más con pelot Y tú, más bien, voy a poner la presión Aunque mis jugadores se cansen muchísimo Tío, que va haciendo drift el puto coche No me jodas Tío ¿Pero qué es eso de hacer drift? Derrapar Buah, he perdido cuatro putas posiciones No me jodas Buah Ah, que ahora sí que estás en una carrera Uff, ¿sí? ¡A la verga! Buen amigo mío en el Fórmula 1 Se llama Dalgis ¡No, Muniay! ¡No tienes tan mal, tú! Ese era de empate Y has tirado como el orto Bien, Hazard Hazard acaba Hazard nos va a salvar No, tío Maldito Lucas Hernández de oro Que ya nadie le usa, tío Y sin embargo Pero, ¿por qué me va con Lucas Hernández de oro en abril, tío? O sea, con Lucas Hernández de oro en abril Qué asco de carrera Voy a reiniciar O sea, buah Es que entre que he salido sin marcha Buah Es que, tío Tenías que haber visto la cagada Nada, tío El papo me está perdiendo tiempo, de verdad La gente así Bueno, no creo que ganemos el partido, chicos Porque ya es prácticamente imposible No había apostado esta vez tampoco por ti Ya, ya, ya me lo habías dicho Que esta vez no habías apostado Vamos, tenemos una última, chavales Y me la roban Perfecto Ahora sí, tenemos una última Esta es la última jugada, ¿eh, chavales? Vamos, hay que acercarse a su portería Para que no pin... Y me la roban Nada, chicos Ya se ha acabado el partido Vacío No, no, todavía nos queda la última ¡No, hay pitada de vitro! ¡Qué asco! Qué pesado es el hurón, de verdad, hijo Ahora me está enviando mensajes por la play Voy a compartirle tu directo Pero eres amigo Últimamente... Sí, sí, vamos Pero últimamente no estoy hablando mucho con él Voy a pasarle tu directo ¡Te ha dado dislike, Luciano! El Luciano te ha dado dislike, ¿eh? O el otro ¿Cuál otro? Dudo que Luciano me haya dado dislike El otro tío No, no había otro, tío Solo nos hemos metido los otros ¿El que has invitado tú? Ah, sí, el cancerrado El cancer Que he petado... Que he pesado el hurón pitándome, tío Que se meta al directo Y hablamos desde aquí Hay una persona aquí en el directo Eres tú, ¿verdad? Entonces es hurón Ya no No, no, porque yo lo he cerrado Ya no Entonces serás tú Vacío Entonces nada, todo siquiera yo Bueno, pues un partido y no he ganado En este tienes que apostar, ¿eh? Porque voy a darles forma física de plantilla a mis jugadores Más te vale Para que lo den todo sobre el campo A mí me gusta dar todo Sobre la cama Con tu abuela La delincuente Jaja, mamá XD Bueno, Carmona M.E. ¡Ah! ¿Por qué he cogido NorthSelf Leaf Tourist? Alejandro Fernan ¿Qué has gritado de repente? Fernández Alonso, hola Hola, Alejandro Fernández Alonso Es la... ¿Quién es ese? Ah, es el hurón, es el hurón Es el hurón Hola, Auron Este pavo me va con Ronaldinho Y con Neymar Y con Mbappé Y con Shisoko Fudverde Y con el Pedrolo Apuesta porque lo gano Apuesta porque lo gano Voy con un Lamborghini para ti Tiene No, tiene un equipazo Pero tienes que apostar, ¿eh? Porque lo gano Confía Sigue el hurón en el directo Sí Le bloqueo Le baneo No, no, no No le banees Que siguen siendo bien No, no, no Es verdad que son vistas Eso sí es Alejandro Fernández Alonso Juan Feo Ocultar No puedes enviar esas cosas No puedes enviar esas cosas Hola Yo no me llamo Hola Yo no me llamo Hola No se llama Hola, ¿eh? No se llama Hola Lo siento Pero te tengo que banear 300 segundos Silenciar temporalmente 300 segundos le baneaba Oye, los moderadores deberían estar siempre en mis directos Pues díselo Yo estoy en plan Si te envían algo random Me lo dices y lo borro, ¿sabes? Ah, coño, ya sé A ver, no puedo tirar porque este pavo va con el repliegue Y me va con 100.000 millones de defensas, ¿sabes? Si es que está defendiendo hasta a su Ronaldinho O sea, Ronaldinho, que es el jugador más atacante de toda la historia del fútbol Está de defensa Este pavo me va a la guarra con el repliegue En cuanto se la robo se va a todo el mundo a defender, tío Qué asco Qué asco de persona, tío De eso trata, Juan De que seas un asco de otra zona Es verdad Así es FIFA Así se ha quedado FIFA después de los años Qué golazo de Ronaldinho, tío Es que no lo entiendo, tío Es que la gente me va con Ronaldinho Y ya me dirás Tú sabes que los guías Así lo están, Juan Cállate, por favor Este pavo me va con un equipo, tío Va a silenciar 300 segundos Nada, es broma A mí Voy a ver cómo se ve el directo Ni tan siquiera lo he visto Te imaginas que te está troleando y no se ve nada Se ve ton negro No porque tú lo estás viendo Sí, eso es verdad Pesado, tío Venga, hazme alguna skill con Ronaldinho Que Ronaldinho está para eso Para hacer skills Tío, no para otra cosa ¿Por qué no me sale el directo? Hola Nurburguín Nurburguín Permítame Más bien Hoy he soñado que me salía el Ronaldinho Prime en un sobre Tú Se toca esa con En Nurburguín En directo Entendido Vamos a ver Juan Guerrero Vamos a ver Juan Guerrero Comedme el pene Ahora me va a tapar el pase Y a la... Comedme el pene Ah, o sea, que me hace el repliegue Y encima al tapar el pase No habrás puesto eso, ¿verdad? Me va a tapar el pase Y a la... Ah, o sea, que me hace el repliegue Y encima al tapar el pase No habrás puesto eso, ¿verdad? Me extraña que lo dudes, Juan Es verdad, conociéndote Pues ahora sí 19... Ah, no Me he rayado Llama así al directo Comedme el pene No, no Pon de risas con Juan De título del siguiente directo Nadie sabe quién es Juan Pero todo el mundo se va a meter Para saber quién soy, ¿vale? Por cierto, ¿sabes? Uno de mi clase se metió en Classroom Con su cuenta de correo Y ¿sabéis cómo se llamaba en la cuenta de correo? Tu morenito Ceci ¡No! ¡No! ¡Qué guay más rato! ¡Me ha marcado! ¡Y ese gol, no, tío! ¡Qué goles más random, tío! ¡Maldito Mbappé y Ronaldillo Y el Pedrono, tío! ¡Qué asco! Nada, GG He perdido Vamos a reiniciar la carrera ¡Pégale, Hazar! La falla ¡Eh! Dos tiros, dos goles Yo La fallo Yo de verdad en ocasiones no entiendo mi vida Ni cómo funciona España Tío, y ese pase ¿Cómo iba a ir pa' ese pase? La lleva con Takefusa Cubo Yo también quiero que me salga el Ronaldinho Medio En el sobre de Icono Medio ¿Sabes? Y no Zanetti Que Zanetti está muy bien, sí Pero mejor Ronaldinho No, no estoy hablando porque estoy más concentrado ahora O sea, estoy haciendo una carrera bastante tensa Bastante de otakus No, bastante tensa Que me acaba de adelantar un puto Ferrari Y ese pase de mierda Me va de centrales con Puyol y Ramos Los dos mayores enemigos de la historia Con Puyol y Ramos Ambos, defensas centrales españoles Pero uno desde el Barça y el otro el Madrid O sea, que imagínate A ver, sé de qué equipo son No sé quiénes son ¿Sabes quién es Puyol? Obviamente Perro solo No, no es un político Ya, ya lo sé Lo he dicho de con él Hijo de puta Puto Chevrolet de mierda Nada, si no me pongo la presión Esto no se gana, bro Es imposible Tiene un equipo espectacular el pavo Así que voy a ponerme la presión Para intentar marcarle alguno, macho Y si no voy a tener que jugar como jugué en el final del anterior FUT Champions A la guarra Al toque A jugar por atrás Hasta encontrar el hueco Así ganaba muchos partidos Mira, lo voy a hacer Voy a jugar así Que al parecer a la gente le gusta A mí me encanta Mira, 280, Juan Con un Lamborghini A ver, vamos a manejarla despacito Despacito Bien Despacito No tenemos prisa No tenemos ninguna prisa, ¿eh, chavales? Nosotros queremos encontrar un hueco Que no, que no tenemos prisa Buah, qué bien la ha hecho esta, ¿eh? Sí Como lo estoy viendo, ¿sabes? No, es que acabo de adelantar Perfectamente lo vi Te está viendo el... 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 bron No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Bien, 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 bien Cojones, bien He adelantado a 3 ya Bien Es muy triste Pero yo con llegar ahora a 3 estoy contento Qué triste, tío Me están dando ganas de llorar A ver, que toda la gente que conozco queda en platamuro, ¿sabes? Me están dando ganas, tío Ah, qué mal ha hecho esta Shooter Bueno, la falta que me acaba de hacer, hijo No me... muy bien Es que Puyol es... Es que Puyol es... Es que Puyol es muy buena Puyol Super Prime es muy buena Me lo roba todo con Puyol Yo como me voy a hacer a Maldini, pues vacío para Puyol Maldini o Calvini La segunda me gusta más Zinedine Calvini No es broma Zinedine Calvini Casi me marca otro de rebote Zinedine Zidane Uy, estoy haciendo una pedazo de carrera, Juan, pero estás puto perdiendo Sí, tío, como me interesan tanto las carreras de un videojuego videojugable Pero has dicho que querías que hiciese una carrera y estoy haciendo una carrera por ti y no me estás haciendo caso Es que porque estoy en partido, ¿vale? Y me va a marcar... Si me marca... Si me marca otro, me voy del partido Y me voy a ver tu carrera Va, pues por ahora no me ha marcado Ya te marcará Pues estoy cogiendo más a los tíos de aquí, en estas curvas Son cinco vueltas Llevamos dos Bueno, hijo, la falta que me acaba de hacer Bueno, a todos adelantar a uno A todos adelantar a uno A todos adelantar a uno ¿Por qué no pones setenta y pico vueltas como en las carreras de verdad? Porque es la primera carrera que hago en directo y con el volante Primero prefiero practicar y ver cómo va, cómo se comporta Y se la para... La que se acaba de parar ¡Hazar! ¡Qué golazo de Hazar! ¡Vamos! Qué bueno es Hazar, ¿eh? Me ha encantado el fichaje Qué bueno es, me cago en la leche Me cago en la leche, bro El broda, tú El Jonas El Junkies La Jennifer López La Karol ¡Ay, la Karol, chacho, por la raza! No, 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 no Otro con Ronaldinho, tío Es muy bueno Ronaldinho, tío Es muy bueno Ronaldinho No puedo competir contra él Mira, 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 mira mi directo Que tiene a Nimar, empapear Ronaldinho A Puyol No, no, pero es que como he marcado yo otro Pues no se compensa Se me está, la espalda se me está tensando más que mía A la que más le he tomado la curva, chacho Eh, escúchame, escúchame Escúchame, una cosa que subí a mi Instagram Pero no creo que la hayas visto, ¿vale? El Kun Agüero, ¿vale? Es un jugador profesional de fútbol, ¿vale? Argentino Que es buenísimo, ¿vale? Y juega en el Manchester Pues mira, imagínate Vale, imagínate esto El Kun Agüero tiene un hijo, ¿vale? Pues imagínate la presión que tiene el hijo Porque es el hijo del Kun Agüero Jugador profesional de fútbol Su padrino El padrino del hijo del Kun Agüero Es Lionel Messi Y el abuelo del hijo del Kun Es Maradona O sea que imagínate la presión que tiene el pavo Para ser el mejor jugador de fútbol de la historia Yo soy el mejor jugador de fútbol de la historia O sea, es que El hijo del Kun Agüero Su padrino es Messi Y su abuelo es Maradona Y falla la vaselina Maradona Agüero Abandono, abandono Maradona Agüero No, no, no No, que su abuelo es Maradona No que su madre sea Maradona Da igual Ahí va, ¡qué hostia! ¡Hola, hola, hola! Es verdad Es verdad Sería Agüero Maradona se llamará Porque su hija Ah, no, porque Sí, no, no Sí, se llamaría Agüero Maradona Porque se casó con la hija de Maradona Juan, Juan, Juan Vaya hostia, nos hemos pegado No sé cómo se llama Métete al directo ya Pero a lo mejor se llama Sergio Agüero Maradona Vale, ahora lo he hecho para atrás Y no quiero ver cuando acabe el partido Es que no puedo Es que no puedo Tiene dos centralazos Maradona Agüero Abandono, Maradona Agüero No, no, no No, que su abuelo es Maradona No que su madre sea Maradona Da igual Ahí va, ¡qué hostia! ¡Hola, hola, hola! Es verdad Es verdad Sería Agüero Maradona Se llamará Porque su hija Y estoy siguiendo diciendo Ah, es verdad Sería Agüero Maradona Porque se casó con la hija de Maradona Entonces Vaya hostia, nos hemos pegado Métete al directo ya Tengo cinco minutos del juego O sea, no de la vida real Para remontar dos goles No, no, no No, que su abuelo es Maradona No que su madre sea Maradona Da igual Ay, no quiero decir No, 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 no Es verdad Es verdad Sería Agüero Maradona Se llama Dios, hola Eso, ese mira Ese va a entrar en los momentos graciosos ¡Hola! ¡Hola! Tienes que ver la puta repetición ¡Hola! ¡Cómo he volado, chaval! ¡Hola, qué hostia! Ese va a entrar en los mejores momentos, ¿vale? ¡Hostia! Flipas O sea, lo voy a poner a cámara lenta Tengo cinco minutos del juego O sea, no de la vida real Para remontar dos goles ¿Por qué se ve con tanto retraso tu directo? No lo sé Lo estás volviendo a ver, tío A ver, he perdido el partido Voy a verlo yo también Mira, mira ahora el directo Ya, métete ya Dios, ahí nos llevamos Una vuelta Dos Tres Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¿Y cómo chocáis tantos? Seis Siete Ocho ¡Pero es esta repetición que se está viendo en el directo! Es la repetición Nueve Nueve vueltas de campana Vale, voy a hacer una carrera Tú escoges el coche Y la... Va Dime el coche De todas las marcas que hay aquí A ver Déjame que las mire, las marcas Las estoy aquí Pasando Un Mercedes-Benz Que siempre son los que más ganan en Formula 1 Vale, escoge el coche Tiene que ser de GT A ver, espérate, que es que no sale en el directo No ha salido todavía en el directo Este Este Y este no vale El de abajo El de... El de abajo o el de la derecha El que tú quieras Estos dos no vale Y este tampoco El de abajo o el de la derecha El de abajo no vale No es de GT Pues el de la derecha El de la derecha del todo Este El AMG Terecha del todo Mercedes-AMG-G3 SS Que sale como algo amarillo SS ¿Y el circuito? El circuito, a ver También en Barcelona SS El de Barcelona Ya está Hazlo por la independencia Eh, tiene dos personas, eh ¿Y una de ellas era yo? ¿Cuál es la otra? Yo Dile que ponga un comentario Ah, tú Vacio Es que Ha sido un poco duro Pero bueno Es como a mí ¿Duro para ti? Vale, cálmate Anda Cálmate un poco Necesitas no tomar tanta droga, ¿vale? La droga me ayuda Es buena ¿A que sí? Eh, eh, eh Tío, otra vez se me olvidó Cambiarme la formación Luego recuérdame Que me cambié la formación Vale Voy a intentar ganarla por ti Va, tú apuesta que yo gano, eh Vale Ahora lo pararé Y me pondré a comer Salchichas Ah, pero Bueno, pues para si Sí, yo también tengo que ir a comer Eh Cuando acabes de comer Antes de iniciar el directo Esperas a que yo acabe de comer también, ¿vale? Y lo iniciamos juntos de nuevo, ¿vale? Vale Vale, ya estoy a punto de iniciar carrera Va, eh ¿Listo, Juan? Sí Vale, tú eres como Tú eres como mi radio, ¿vale? Vale Tienes una detrás ¿Pero qué dice la radio? ¿Qué dice la radio normalmente? O sea, me vas avisando cosas O sea, vas diciéndome Venga, va Suerte, crack Si no lo estoy viendo Ah, va, eso, eso Venga, va, suerte, crack Vale, pues voy Noveno Tenemos interferencias Tenemos interferencias, ¿eh? Si Marco combate a los puños Me he ido, me he ido, me he ido Vale, estoy bien, estoy Más interferencias, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy haciendo drift Voy haciendo drift Con un coche de GT, Juan ¿Cómo es esto posible? Y voy en cuarta Y es que no entiendo mucho Que no entiendo mucho De coches Ahora sí soy tu radio, ¿sabes? No sé nada de coches Pero yo soy tu radio Gring, 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 gring Y la falla muniain, tío Y la falla muniain Soy retrasado Me cago en ala No, en ese no Ese es mi padre Ese es el padre de todos Él nos creó Espérate Realmente es más creíble La historia de Alá Que la de la Biblia Tú, porque en la Biblia Te dicen que Un tal Adam y Eva Les habló una serpiente Y comieron de un árbol Y de repente Cayeron maldiciones Y en la de Alá y Mahoma Te dicen que sí Que se le apareció un ángel Pero luego hablan de guerras Y tal, o sea No todo va de ángeles Y yo qué sé Vale Voy a dejar el directo pausado Mientras voy a ir Hacerme la comida No, no, no Páralo Y hacemos otro esta tarde Lo dejo aquí Y yo sigo hablando Por aquí Por el micro Ah, vale Que solo me voy a hacer unos Tú llévate la cámara O sea Create una cámara o algo Que no puedo Que no son compatibles con Con la Play No se vuelen No se vuelen No se vuelen No se vuelen He dicho que no se vuelen Que no se vuelen Pero que Que no se vuelen Que no se vuelen Pero que con tu móvil Pero que no se vuelen ¡Venga! Voy a hacer una ASMR Mientras me cocino No, ya te como Sale mal Acaba sexual Mi pene acaba mojando en salsa ¡No! ¡No! No, Benzema no se puede llevar eso Menos mal La salsa es picante Me quiero morir Visito a mi prima De dos años Termina sexual Acaba Acaba hecha una masa Se la doy de comer A mi perro Dice que está delicioso Les hago la comida Les hago la comida A mis padres Me dicen que qué rico el puré Y les digo que era la masa De mi hermana muerta Se enfada demasiado conmigo No sé por qué Estoy en la cárcel Graba un vídeo de la cárcel Acaba sexual Entre paréntesis Negro con rabo negro No, si quieres con rabo rosa No Jabón caído Voy a recoger Voy a recoger Voy a recoger a mi perro De la perrería Y termina sexual Acaba perreándome Todos los perros Me encanta cuando me perrean Sobre todo cuando me perrean duro Mierda Se me ha caído El Sobre con las No Qué gol más random Me acaba de marcar Hijo Dios Cómo huele a gamba esto Dios Qué peste Huele a pescado podrido Tío Huele a pescado ahí Resentido Pero lo que luego está rico ¿Sabes? Luego está rico Sí Pues ese Huele a eso Huele a gamba podrida Tío Huele a puto Huele a obo Huele a obo A la verga Huele a A Manu A Manuel No Que no te la robe Pogba Tío Me hago Me hago unos yate como Acaba sexual Viene Pogba Y me viola por detrás Es negro y todo Sí, por eso Tiene el sentido Pero no lo sabías No lo sabías XD Yo no me di cuenta Solo noté un cosquillo en mi ano Luego Pogba dijo que lo sintió bien Luego Pogba se dio la vuelta Me di un susto Del respingo le metí mi pene por su ano No Ahora nos banea Pogba No es Ronaldo Es Pogba Salimos en las noticias Unos insultos gravísimos Hacia la persona Pogba Pogba me metió sus rayas del pelo por la nariz Salimos Salimos en la televisión peruana Me quiero suicidar Todo menos Perú Conde Muñahín Ahí está Chicos Muñahín viene a mi casa y me lo explica Termina sexual Me acaba violando Nos banean de la televisión chilena Nos banean de la deep web Por poner cosas demasiado obscenas Pues imagínate Imagínate Te voy a contar un chiste muy gracioso ¿Vale? No me gusta ¿Qué diferencia hay entre Menos los que ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre Cortar un tomate y un bebé? Que el tomate murió virgen Tira de la ruleta De la ruleta Tira ya Tira ya Tira ya Tira de la ruleta A por el bote Oe A por el bote Oe Que fallo de Mateus Cuña Mosca has dicho Te juro que le he entendido No, no De Mateus Cuña ¿Qué dices de Mbappé Mosca retrasado? Yo que te Mbappé Mosca Oigo sonido de una mosca Y Mbappé me ve de su rabo por el ano Acaba sexual Inesperado Hay una mosca Me doy la vuelta Y Mbappé me viola Se me cae el jabón con la mosca Acaba sexual El Paris Saint Germain Me banea A la verga Gracias Me banean de ir a Francia Me banean No sé cómo estoy subiendo este vídeo Los cinco accidentes de coches Más extraños del mundo Eh ¿Quieres que meta esto en los momentos graciosos? Mételo ¡Ah! ¡Me saltó Agüita Caliente! ¡Ah! Puto vapor de agua Coño Que quema mucho Tío Maldito ciclo del agua Tío Ojalá se muera ya Jesucristo Eso te pasará a ti Ojalá se muera Hará mucho calor Porque el calentamiento Global Se está calentando Y te retiras Convirtiéndote en vapor ¿Te imaginas que te haces famoso gracias a mí? ¿Te imaginas que me hago famoso gracias a mí? No Eso sí que no ¿Te imaginas que me vuelvo un youtuber súper famoso Súper al Rubius A PewDiePie Y me violan por el culo Porque me violan por la calle Mbappé Y Pogba Se alían Mbappé y Pogba Se alían Y vienen a mi casa Terminando Jugamos al Rocket League Mientras ellos me meten el Rocket League Jugamos al LOL Jugamos al LOL Jugamos al LOL Mientras ellos me meten la barita Jugamos al FNAF Me meo mucho Jugamos Jugamos al FIFA Y cuando ellos marcan gol con su personaje Me dan un vergaso A por el bote Oe Por el bote Oe Por el bote Oe Por el bote Has visto Sexto Sentido Has visto Sexto Sentido Me gusta el Sexto Sentido No, el Sexto Sentido Retrasado No, tío Que gol me acaba de marcar más random, bro Si es que me estoy regateando a sus defensas como si nada Y luego el Pogba me marca goles de rebote Me va con Jirin Sánchez Jirin Sánchez Jirin Sánchez Jirin Sánchez Machís Se llama Un jugador se llama machís Machista A la verga ¿Tú te imaginas llamarte machista, tú? Me llamo machista Acaba mal Las feministas de Trinidad me pegan Jajaja Es verdad Las tijeras de podar A la verga Y le cortaría su sustento Trinidad viene a mi casa Mientras estoy jugando al FNAF con Mbappé Y puedo jugar con unas tijeras de podar A la verga Acaba mal ¿Sabes que ahora se ha vuelto un poco jitil? Sale sangre Desde el ojo Se tiene que tomar unas pastillas Y yo creo que Que le dan felicidad ¿Sabes? Están como más relajadas ¿En serio? Me marca con Pogba Y me marca con Pogba No Pogba te metió el pene Con Pogba no Pogba ha abandonado la partida Ya acabó su trabajo Pogba te ha metido un vergaso La verga ¡Aaah! Coño Lo paré de gritar retrasado Que me estoy quemando Me has asustado ¡Aaah! El coche está más caliente que una niña de 6 El coche se pasa, eh No, no, no Demasiado perturbación Es que el coche se pasa mazo, eh Tío, están quemando El puto tenedor Se ha calentado Y quema mazo Me encantan las 5 de skins de Odegaard Me estoy yendo de toda su maldita defensa Solo haciendo regates random Es en plan Toco un poco el joystick Y ya me he regateado a 3 jugadores ¿Sabes? El joystick ASMR en directo ¡Ah! Que ha sacado a Morales Ha sacado a Morales Problemas ASMR en directo Acaba sexual Me mete en un micrófono Me ha sacado al pegar No, Pojua No, Pojua No lo hagas Va bien, no lo ha hecho No lo ha hecho No lo ha hecho, Pojua, eh Se ha calmado Se ha calmado Se ha calmado las tetas Comiendo en mi casa ¡Pégale, Hazard! ¡Qué parada! ¡Tú le estoy! Pero si es que yo también tengo a Ter Stegen Y me han marcado 3 goles, tío Y además mi Ter Stegen es el mejor que hay Al palo Acabo de dar en el palo ¿Tú sabes la probabilidad que hay de dar en el palo? Pues yo acabo de superar 1.100 1.100 sobre 10.000 millones de trillones De cuatrillones De quintillones ¿Sabes? Bueno, hijo La que me acaba de hacer con Marcelo Hijo Me ha hecho 3 hijos Como Pojua, hijo Y Mbappé Hijo Mamá, tengo hijos ¿Quién es el padre? Pojua ¡No falles eso, Hazard! ¡No falles eso, Hazard! Tío Esa era la victoria, tío ¡Ah! Me he quemado con la salsa Me he quemado con la perisa Mi hijo se va a llamar Sergio Sergio Guerrero Pojua Hazard, gol Venga, por fin Sergio Guerrero Pojua, chicos Su padre Sus dos padres Sus dos padres son Sergio Fernández Y Sergio Pojua Kylian Mbappé y Pojua se casan Voy a mear porque me llevo meando Y ahora Voy a mear Y me encuentro a Pojua en el retrete Me encuentro a Pojua de Subo en el baño Sale sangre Sale sangre Acaba fatal Mira, me acaba de ocurrir una idea Juego al Tekken ¡A que estás meando en directo! Meo en directo, termina sexual Juego al Tekken Acaba fatal Fatalita El mejor chiste de mi vida Por favor no os vayáis Esto no es clickbait Es real Viene Sub-0 a mi casa Termino sin columna No soy yo el que está subiendo este vídeo Es el vlog Corre Corre Es muy descriptivo Os aseguro os encantará Viene Sub-0 a mi casa Me congela las patatas Me cabreo con él Termina sexual ¡Era no! ¡Oigan el partido! ¡Vamos! Comiendo en directo ASMR en directo ¿Te gustan los sonidos? Venga, vamos dos a dos, chavales Me encantan Lo sé ¡Ah, pero que estás comiendo en directo! ¡Qué enfermedad! ¡Qué enfermedad! ¿En serio creías que estaba haciendo los ruidos a apuesta? Sí Ni siquiera los estaba oyendo Tienes que pegarte al micro y hacer así Casi me ahogo en esa Esto también va a entrar en momentos graciosos ¡Eh! Mmm, delicious ramen ¡Oh, me quemó! ¡Por el orto! A ver, Hazard tiene que ir por banda derecha Y así, así Sigue pausado el juego ¿En serio? A la pirga Va, voy a probar esta información en un partido Me da pena poner a Muniain por banda Pero tenemos que hacerlo, chicos Hazard por banda derecha Tepceo Ruicosta Delantero Mateus Cuña Y de... MCDs, Reijar y Zanetti ¡Me he quemado! Está rico, ¿eh? Me he quemado ¡Ah, va! ¡A la verga! ¡Ay! Este pavo me va con el mamut y ojbona Y con tramos moments Hemos perdido, chaval Y con Bardi Y me va con Bardi Player of the Month Ese siempre me va vacunando Siente... Siente mi respiración densa Tío, Pogba ¿Por qué coges el micro? ¿Por qué le has golpeado con tu miembro al micro? Pogba, ¿qué es eso tan largo? Es un Snickers Ah, vale Yo tranquilo, cómete una... La verga Hago un sticker de un pene negro llamado Snickers Es el de Pogba Hashtag, no pilláis la referencia porque Snickers con sticker rima Ah Pues no, la verdad es que nadie lo pilló Yo, lo pillé ¿Sabes que los fideos que me estoy comiendo tienen aceite de palma? Me encanta el aceite de palma Que guay, ¿no? Tosano Es súper saludable Fideos de chocolate Fideos de chocolate El chocolate está hecho de Pogba Te mancha la lengua de negro Mamá, este Snickers sale... Este Snickers tiene relleno blanco Sabe a caramelo Es algo denso, mamá Mamá, ¿por qué se mueve a la verga? Se derrite en el cobre Pogba, ¿qué haces aquí? Viendo como me como este caramelo tan rico ¿Qué haces detrás de una tela? ¿Qué haces detrás de una tela? ¿Por qué estás sujetando un Snickers con la mano? ¿Qué haces detrás de una tela? ¿Qué haces detrás de una tela? Telas de araña Está detrás de una tela sujetando un Snickers pero no se le ve la mano Solo sobresalen el Snickers Está muy rico, Pogba Veo la tela voltada Uh, otro Snickers Anda, hola, Mbappé No, no me marques Me marco el Rebo Me ha hecho gracia lo de... Otro Snickers Ah, hola, Mbappé Hola, Mbappé A la América Coño, Usain Bolt ¿Cómo se corre? Para ti Tiempo récord Pobre Usain No El más rápido en correrse La concha a su madre No puedo imaginarme el PN de Pogba y de Mbappé No, 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 no mames Casi me ahogo Pues va, te pasas Me ha marcado el gol más random que me han marcado en toda mi vida Voy a hacer que escuches mi garganta tragando Tragando líquido Tragando líquido denso Tragando líquido denso blanco De un Snickers El Snickers de Pogba Probando Snickers Nuevo vídeo de una mujer aquí Probando Snickers Anda Pogba Probando Snickers El vídeo después de una hora Ha sido baneado por Por contenido sexual Y tú ¿Por qué? Si no era de Snickers ¿Qué hace con Rashford en Abril? ¿Pero por qué dices eso que hace con Rashford en Abril? Porque es que en Abril la gente ya debería tener buenos equipos Y el Pogba va con Rashford de oro Que por cierto también es negro Se ha unido a la Es compañero de Pogba en el equipo Ambos son del Manchester United A la verga Pogba no invites amigos Cristiano Ronaldo tiene disfunción eréctil por inyectarse células madre ¿Has visto el sticker de Cristiano Ronaldo? Que sabe Cristiano Ronaldo y pone Me da miedo el Dusted Sí No tiene ningún sentido Ya Me da miedo el Dusted Voy a tragarme el liquidillo ¿Qué golazo de Rui Costa, hijo? ¿Te puedes creer que un amigo mío Tiene tanto ataque Que lleva a Messi por ba... Tiene a Messi de central O sea, de central, no de medio centro ¿Te imaginas poner a Messi de defensa? ¡Golazo! Maradona supera a todos Es verdad Es el único que se mete cocaína Y que lo ha aceptado Y se ríe de un niño sin brazos No, y sin piernas No, no, sí No tenía piernas pero sí brazos, ¿eh? Sí Me acabo de dar cuenta ya después Pero, 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 pero Si es que no me da tiempo A hacer las pausas No me da tiempo A cambiar mi formación Uff Voy a beber agüita Amarilla Agüiti Agüita amarilla Plácida y tímida Ala Cómo te pasas, negro, ¿eh? Hostia Para, para, para Me ha dolido Bebiéndome un batido de chocolate Para quitarme el sabor a gamba De mi boca Acaba sexual Pogba me pegó el El sabor a gamba Pogba es el sabor a gamba Un vándalo el Pogba, ¿eh? Este chocolate está riquísimo Es líquido y medio denso Voy al baño y aparece Pogba No te tragantes No te mueras Sale de Sale del fondo de la barra Voy al baño Y en papel sale del espejo Dice Mmm, yeah Pogba invita a su amigo Rashford También es negro O sea, es lo que es la alcachofa De la ducha, ¿no? Sí Me estoy duchando Y Pogba sale Del alcachofa De la ducha Pero, ¿cómo hemos acabado Hablando de esto De Pogba? No lo sé Pobre Pogba ¿Qué habrá hecho él? ¿Sabes? La alcachofa de la ducha Abro el grifo para lavarme la cara Y Pogba sale del grifo ¿Sabes qué es lo mejor? Que me he imaginado a Pogba saliendo en gotitas Mientras se va formando en el fondo del agua Yo también Yo también Pogba saliendo en gotitas El pelo sale de colores Abro Enciendo las aspersones para que se riegue el césped Sale Pogba de las aspersones Voy a reanudar partida Estoy bañándome Estoy bañándome Estoy bañándome en la bañera Sale Pogba del De como se llama el desagüe Si A la verga Me estoy bañando Sale Creo que sale sangre del agua Pero no Es Pogba A la verga Hombre Pogba Como tú por aquí bro Aquí violando niños Ah que guay A ver a Zaretti Le tenemos que dejar como está Y luego a los laterales Que no suban Porque no quiero que suban al ataque Porque mira Mis dos laterales Son más ofensivos Que defensivos Pues ahí los tengo defendiendo Más que atacar Viva España chicos No les dejo subir al ataque Les pongo No subáis al ataque Ala me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Tengo que realentizar Se Diez Me da Rashford Rashford le da por detrás A Muniain Y le roba la pelota Tampita sexual Vale voy a Me está llamando mi madre Espérate Hola 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 Pero apágate el micro Retrasado Si Pues no El ya te como Dos De ya te como De ya te como Uf que parada De gamba Do gamba Vale Adiós Vale que me estaba Llamando mi papá Quería violarlo ¿Solo juegas cuando Haces directo? No Es que como nunca Te veo conectado Sabes Que parada De Ter Stegen Drathford intenta Meterse a Ter Stegen Pero Ter Stegen Lo para Orégano No Casi me marca ¿Quién era ese El que me ha tirado No lo sé No tengo Mira un central Roberto No tengo No tengo El Playstation Plus Si no Si que me uniría ¿Quién es Roberto? Uno que se ha metido O sea Si tuviese el Playstation Plus Si que jugaría contigo Yo también me lo estaría Ah Ya sé a quien te refieres Ya sé a quien te refieres No No es Jean No es Jean Ah va Pensaba que era ese O sea Si tuviese el Playstation Plus Si que podría jugar contigo ¿Sabes? Sabes que se puede compartir Playstation Plus Si tuvieras la cuenta De algún amigo Que lo tuviese Si pero no tengo Ninguna cuenta O sea mira La mía no te la voy a dar X Para jugar online Se necesita el Playstation Plus Si Tranquilo que Yo también soy un poco nuevo O sea Estoy haciendo aquí Unas prácticas ¿Pero que Roberto es? El que te da por corto Uno Uno Que se ha metido Ah Es un Roberto Random A la verga O pone Robert Dile que se suscriba Dile que se suscriba No hace falta Se acaba de ir Ah Pacío Yo me metía en directos Yo me metía en directos De gente random Que ponía en el directo Regalando cosas De Rocket Dick Y les exigía Que me regalaran cosas Y me suscribía Y compartía el directo Te dijeron algo Y nunca nadie me regalaba nada No Es que solo me metí en uno En plan Solo me metí en uno Fue una idea Para la jera Y eso Que ha sonado Que ha sonado Está Pujua detrás de ti Mierda Sí Pujua Vete Satanás Mira Juan Voy a iniciar la carrera Por ti Va Pero vas a hacer un directo De 10 horas O algo así Como de Grefg La chivas hasta Toda la tarde Porque me he cortado el pelo A mí me lo va a cortar Mi padre Pero me va a hacer Una especie de degradado O sea Que no me voy a quedar caldo Tú al de Grefg Le queda fatal Estar calvo Con una barba gigante Tío Es que no sé Por qué me da cosa Verle con una barba enorme Tío O sea Tú sabes Lo que tiene que picar eso Mi tío Tiene una barba Como si fuera un musulman Así que Sí Claro Porque te la has puesto tú ¿No? Pedace de detrás Por eso sabes Lo que pica Me gustan las barbas Tío Me dejas tu barba Así Espera Se la quita Y empieza a salir sangre Tío Pótela Pides a la Pogba Que no tiene barba Pero seguro Que te la saca En un momento Su barba Lo oculta El pavo Ha pedido pausa Cuidado Cuidado Problemas Pero vas perdiendo Tío Es que no me sé No, no Voy ganando No Voy a salir de este lugar Porque no me gusta ¿Vale? O sea Este mapa no me gusta Me parece la mayor basura De mi puta vida Me encanta Me encanta cuando se mete Gente anónima Dice Puedo jugar Soy un poco No Lo descargué Allí Tú sí que eres el loop Bro ¿Qué prefieres? ¿Que haga carrera O tiempos? Eh, carreras tú Eso suele ser lo más guapo Vale, pues me voy a poner El circuito bueno Al guano Aquí está El circuito bueno Bastante bueno La verdad Muy, muy bueno Uff ¿Qué paradón se acaba de hacer Allison, hijo? ¿Cuántos partidos llevas, Juan? Creo que este es el sexto No, este es el quinto Porque iba dos a dos Y si gano este Iría ganando Tres a dos En plan Tres ganados Y dos perdidos O sea que te quedan Todavía once Marcos Son treinta partidos En total Y voy a jugar Hoy quince Lleva dos horas De directo Tú, yo sí que tengo el plus Pero es que no sé Cómo puedes poner la mía Como cuenta principal Y hacerlo O sea que O sea, hay que Meter la cuenta O sea O sea, con tu contraseña Ahí va Hombre Me podría fiar de ti Pero es que conociéndote No, pasa Igualmente me da igual Para jugar online Todavía no estoy preparado Yo creo que para online Es bastante complicado Bueno, pero al menos Haces directos De ese videojuego Videojugable Que todo el mundo Le encanta ver ¿Sabes? Bueno, pues ha metido Un tío Un robert ¿Puedes seguir rando? Un robert Es que tienes que poner Una miniatura guapa Tú Sabes cómo se ponen Desde el YouTube Estudio Sí, estoy ya en él Si me das tu cuenta De YouTube Te subo yo los vídeos Y te pongo las miniaturas Espérate Que estoy ya en partida No, pero Va en serio Si quieres que te haga vídeos De estos de mejores momentos Y te los suba yo Directamente con miniatura Sí, sí Vale Pues me podrías dar tu cuenta Tú Sí, tampoco te voy a hacer nada Voy a estar siempre con la mía Excepto cuando lo suba ¡Qué parado de Mitter Stegen! El mejor portero del juego Chavales, eh Tengo el mejor portero del juego ¡Uff! 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 ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Vaya hostia! Nos hemos esperado Aparte de que Si de esta 40 Hacen más directos Haces más directos continuamente Y tal Poder subir más vídeos De estos de mejores momentos ¿Sabes? Buah Te liada, chaval Pues la hemos pegado todos Voy décimo Al palo Va bien Y se la para Alison Oye Tengo una mala suerte Hijo con los palos Menos mal Que voy ganando Dos a uno Y ya es el minuto Noventa y dos ¿Sabes? O sea Que no va a tardar nada En pitar el árbitro Pero si no Ahora mismo Estaría llorando O sea ¿Por qué Juan no llora? Mateus Vale, ya lloro No, no, tío No puedo No puedo No puedo Me ha salido un grito perfecto Voy a hacer la carrera Pero con el Con el Lambo Entonces el Mercedes Benz Que te he escogido No estaba bien Era la mayor basura De Toda tu vida Bueno pues Vamos ganando 3 a 2 En este FUT Champions Ya llevo 5 partidos Cuando me faltan 10 Me da una pereza Jugarlos tú A ver si llego antes Ahora o 3 Antes de jugar Los 30 Y así ya puedo Te lo dejas Has dicho Auron 3 No Ahora o 3 Retrasado No Auron 3 Auronplay 3 Si No Si No Si No ¿Podemos parar ya? No A ver Hazard MCO Así, así Le damos a este Desmarcarse Y quedarse en el centro Quedarse en el centro Y desmarcarse Es que si mi padre Me dejara tener canal de Youtube Streamearíamos los dos a la vez ¿Sabes? ¿Cuál? Si tu padre ¿Qué? Que Si mis padres me dejara tener canal de Youtube Podríamos hacer streaming los dos a la vez ¿Y por qué no te dejan? No sé Hace mucho que no se lo pregunto Ahora que me han dejado tener Instagram A lo mejor sí que me dejan Voy a hacer la salida ¿Vas a efectuar la salición? Bueno, se lo preguntaré a mi madre Pero me va a decir ¡No! Y en plan ¿Por qué? Jaja Quiero morir Yo también Ya somos dos Ya se a comer Va Justo antes de empezar el partido Vale Yo me voy a ir a comer a Lerrit Pero cuando vuelva seguimos hablando ¿Qué? Vale No ¿4%? ¿4%? ¿4%? ¿7%? ¿4%? ¿4%? ¿4%? ¿4%? ¿5%? ¿4%? Acidenta ¿4%? ¿4%? ¿4%? Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video 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 Buah, esto es indomable Vamos a limpiar la carbonilla Gracias por ver el video 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 Me has Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video